Hola amigos, en el tutorial de hoy vamos a realizar una libreta desde cero. Usaremos la encuadernación copta, una técnica muy antigua donde se cose a mano la libreta. Todos los productos que he utilizado los podéis encontrar en la tienda online miba.es. Os dejaré abajo en la cajita de descripción todos los enlaces. ¿Os apetece verlo? Pues dentro vídeo. Esta libreta la vamos a hacer con hojas para impresora de tamaño A4 que vamos a doblar por la mitad. Vamos a hacer 5 pliegos de 5 hojas. Así que vamos a necesitar 25 hojas que doblaremos por la mitad y agruparemos de 5 en 5. Para que quede más bonita mi libreta, yo en cambio voy a hacer grupos de 5 donde una de las hojas va a ser de este bloc de hojas de artemio que se llama Char. Estas hojas tienen un gramaje muy bajo por lo que son ideales. Miden 30 y medio por 30 y medio. Así que las tendremos que cortar a 30 por 21 centímetros. Así, cuando la doblemos por la mitad, medirá lo mismo que el resto de las hojas. Para realizar las tapas vamos a necesitar dos piezas de cartón contracolado de 30 por 30 que vamos a cortar a 21 y medio por 15 y medio. Este cartón tiene un grosor de 1 milímetro. Estas son las hojas que voy a utilizar para forrar las dos tapas. Para forrar voy a utilizar la medida de la tapa más un margen de 2 centímetros por los cuatro lados. Papel es fino, voy a utilizar ModPouch como pegamento. Colocamos el cartón con los dos centímetros de margen. Luego con un pañuelo empujamos hacia afuera las burbujas y cortamos las esquinas. Es importante dejar un margen de un milímetro. No lo hacemos al pegar las pestañas se va a ver el cartón. Colocamos primero los extremos largos. Con la mano nos ayudamos y luego podemos utilizar una tijera o cualquier herramienta para engancharlo bien. Vamos a cortar una pieza de 19 por 13 y medio para tapar el cartón que nos falta. Vamos a realizar los mismos pasos con la otra tapa. Vamos a realizar 6 marcas. Por un lado a 1,5, a 3 y a 4,5 y por el otro lo mismo. De paso es opcional, podéis hacer un simple agujero, pero voy a hacer agujeros a 1 centímetro con la cropadae. Vamos a traspasar la posición de los orificios a los pliegos. Aunque en este caso solo hace falta pasarlo a uno. Juntamos todas las hojas y con un punzón realizamos los agujeros en las marcas. Por estos orificios tendrá que pasar nuestra aguja. Pues volvemos a hacer nuestros 5 pliegos. Este paso también es opcional, pero yo voy a embellecer los orificios de las tapas con eyelets de la marca We Are Memory Keepers. Y los voy a colocar con la cropadae. Una vez ya tenemos todas las piezas de la libreta, vamos a coserlas entre sí con hilo de bordar. Yo he elegido un tono rosa para romper tanto gris y una aguja grande. Primero vamos a empezar por la parte de atrás y el primer pliego. Abro el pliego y lo agarro a la tapa para que no se me mueva. Luego con la aguja traspasamos el primer orificio y estiramos del hilo. Pidemos la aguja por el orificio de la tapa y volvemos a estirar. Pasamos la aguja por detrás del hilo y estiramos. Apretamos bien y volvemos a pasar la aguja por el mismo orificio del pliego. Al estirarte el hilo es importante comprobar que lo hemos hecho bien y que no ha quedado holgado. Con todos los agujeros vamos a seguir los mismos pasos. Introducir la aguja, estirar bien del hilo, pasar la aguja por el agujero de la tapa, volver a estirar. Pasar la aguja por detrás del hilo, estirar. Y por último meter la aguja otra vez por el orificio del pliego. Ahora vamos a estirar el hilo y vamos a introducir la aguja por el otro agujero que tenemos en el otro lado. Y ahí seguimos los mismos pasos. Y ahí seguimos los mismos pasos. Esto es como un mantra. Cogemos la aguja, la pasamos por el orificio del pliego, estiramos el hilo, luego pasamos la aguja por el orificio de la tapa. Y luego pasamos la aguja, volvemos a estirar del hilo, pasamos la aguja por detrás, estiramos y volvemos a pasar el hilo por el orificio. Así hasta llegar al último agujero. Y hemos cosido el primer pliego. Y vamos a añadirle un segundo. Para que me sea más fácil agarro el primer pliego a la primera mitad del segundo. Luego paso el hilo, esta vez por el lado contrario. Para este pliego vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a introducir la aguja como siempre y a estirar del hilo. Y pasaremos la aguja por entre la tapa y el primer pliego. Yo lo hago al revés para que me sea más fácil. Levanto todas las hojas y estiro de mi aguja y lo paso por el otro lado. Y vuelvo a estirar del hilo. Y vuelvo a meter la aguja por el agujero del pliego. Así vamos a hacer con todos los agujeros de este pliego. ¡Gracias! 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 a la vez la etapa y el quinto pliego así que los vamos a colocar juntos agarrar el cuarto pliego y la mitad del quinto de esta forma sé por donde tengo que pasar la aguja que es entre el tercero y el cuarto pliego como hemos hecho anteriormente esta vez vamos a empezar cosiendo la tapa pasamos la aguja por el primer agujero de la tapa luego pasamos la aguja entre el tercer y el cuarto pliego buscamos el orificio de nuestro quinto pliego y le pasamos la aguja volvemos a hacer lo mismo con el agujero de al lado y así consecutivamente ya estamos a punto de acabar pasamos el hilo por el penúltimo agujero y ya sabéis estiramos pasamos la aguja por el edificio de la tapa y estiramos pasamos la aguja entre el tercer y cuarto pliegue estiramos y buscamos el orificio el último del quinto pliego ahora solo falta cortar el hilo y hacer un nudo esta técnica la aprendí con Ariadna Simó os dejaré también el enlace a su blog y ya tenemos acabada nuestra libreta totalmente hecha a mano como veis es muy manejable y queda muy bonita y hasta aquí el tutorial de hoy espero que te haya gustado si es así regálame un like compártelo en tus redes sociales y déjame en comentarios que te ha parecido que siempre hace ilusión y no olvides suscribirte solo tienes que darle al botón de suscripción y una campanita que hay al lado hasta el próximo chao chao